Vale, pues es una historia bastante desagradable que me pasó cuando yo tenía 5 años, aprox. Pues nada, yo tenía una cobaya, ¿vale? Que se llamaba Jerry. Y que era pues blanca y negra también. Y, bueno, como la mascota que tenía antes. Nada, el caso es que se murió, ¿vale? Y yo tengo un camping, entonces la enterramos con una cajita, pues en el bosque de al lado. Y nada, yo iba todo ilusionada porque íbamos a llevarle florecitas. Claro, yo iba con 5 añitos con mi hermano y con mi primo. Y nada, yo iba como súper feliz, tal, y plan, vamos a visitarla, no sé qué. Pues el caso es que vamos andando y vamos por el suelo y empiezo a ver como trocitos así de pelo, ¿no? Como de animal. Y yo como que lo empecé a coger y dije, ay, mira, se parece mucho al pelo del Jerry, no sé qué. Claro. Y Lusa, pues yo iba cogiendo como los trocitos y eso. Nada, y llegamos a donde estaba la tumba, ¿no? Y bueno, pues la caja estaba pues totalmente destrozada y, bueno, pues Jerry estaba en trocitos por ahí. Sí. Y nada, pues yo me puse a llorar, me puse muy mal y ahí es donde empezó mi aprensividad hacia la sangre y todas las cosas. En plan, por eso me desmayo y no puedo. Y nada, y eso. Y ya está, esa es la historia trágica de mi mascota. Gracias, chicos. Gracias, entonces. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escucharla!